En el ciclismo, por más que lo digan, no hay días de transición. Este sábado, el irlandés Sam Bennett se quedó con la victoria de la etapa 14 de la Vuelta a España 2019. El corredor irlandés del equipo alemán Bora se impuso en un día que estaba diseñado para la disputa en el embalaje. Pero por esos avatares del ciclismo, una caída en el grueso del grupo a tan solo un kilómetro de la llegada, impidió la disputa entre los mejores velocistas, entre ellos Fernando Gaviria. Bennett superó la línea de meta en Oviedo, en una llegada que tuvo un largo repecho en el que derrotó al argentino Maximiliano Richez. En la montonera, se vio implicado el líder de la carrera Primoz Roglic, en una caída que por más aparatosa que se viera no tuvo mayores consecuencias, sobre todo entre los favoritos. El esloveno del Jumbo Visma mantuvo el liderato de la carrera. Otro de los implicados en la caída fue su compatriota Tadek Pogakar, quien solo sufrió algunos torraspones al igual que el español Alejandro Valverde. Ninguno de los aspirantes al título de la ronda ibérica perdió tiempo al encontrarse dentro de la zona de protección dentro de los tres últimos kilómetros. Nairo Quintana y Miguel Ángel López supieron sortear la caída y no sufrieron ningún inconveniente. Más allá de lo anecdótico de la caída, las cosas en el día general siguen igual. El esloveno Primoz Roglic mantiene su ventaja de 2 minutos y 25 segundos sobre Alejandro Valverde, quien es segundo, y de 3 minutos y un segundo frente a su compatriota Tadek Pogakar. El colombiano Miguel Ángel López es cuarto a 3 minutos y 18 segundos, y Nairo Quintana es quinto a 3 minutos y 33 segundos. Este domingo vuelve la montaña y con ella los tan esperados ataques por parte de Nairo y Superman. La idea es clara, recortar segundos frente a Roglic. Este domingo la etapa 15 tendrá un recorrido de 154 kilómetros entre Tineo y con temible ascenso en el Santuario del Acebo. Un alto de primera categoría al que llegará el pelotón después de superar otros tres puertos de primera categoría. Aún quedan tres días de alta montaña para que Nairo y Superman continúen la lucha por la última grande de la temporada.